Compañeros Pablo y también Luis Cone, el Vice-Ministro de Salud del Dr. Roberto Cosenza. Vamos a hacer contactos una vez más con nuestros compañeros aquí en la zona central. Johnny Ariel Quito, ¿con quién anda Johnny? Darwin Maradiaga, el sector lo que les decía. Ya miren el congestionamiento, esta mañana en vivo estamos recibiendo esta señal salida hacia Valle de Ángeles para ubicar a nuestros amigos televidentes, una persona muerta, a nuestros amigos televidentes y radioescuchas a la altura de la colonia San Miguel. De la colonia San Miguel, los vehículos que ven ustedes, que en este momento vienen, es tráfico lento, pero se está moviendo desde la zona de Valle de Ángeles y Santa Lucía hacia el centro de Tegucigalpa. En el otro carril es los que van hacia el sector que les hemos anunciado, Santa Lucía y Valle de Ángeles. Johnny Ariel Quito recibe nuestra señal en este momento. Adelante, buenos días. Así es, muy buenos días. El licenciado Jorge Zelaya, televidente de Hola Honduras. Bueno, hay un tráfico horrible en esta zona, así que la paciencia y la prudencia a los conductores que van con destino hacia la zona centro de la capital, así como los que van hacia el sector de Valle de Ángeles, colonia San Miguel, 21 de octubre. La verdad que, bueno, una persona ha sido atropellada en este lugar y ahorita en estos momentos están haciendo el levantamiento cadavérico las autoridades, ya que el tráfico pues es algo complicado, como ustedes pueden observar, y usted lo mencionaba, licenciado, es un caos ahorita en este momento y se le pide la prudencia más que todo a los conductores a tener paciencia, ya que, pues, transitar por esta zona en estos momentos es bien complicado. Sumado a eso, licenciado, ya están llegando, pues, los conductores del transporte público al sector del Chimbo, exactamente en la subestación de la policía ubicado en el Chimbo. Así mismo, licenciado, en este mismo sector, en una de las escuelas de aquí de la colonia La Era, hay, pues, paro por parte de padres de familia, la verdad que bastante actividad está ahora en la mañana y la noticia que realmente tiene un poco preocupado a familiares es en la colonia San Miguel Arcángel, en la carretera CEA 5 al norte, pues, en estos momentos están siendo desalojados más de 20 familias, por supuesto, estaremos llevándole toda la información a ustedes en la colonia San Miguel Arcángel. Hace unos instantes nos acaban de comunicar de que ya están siendo desalojados por parte de las autoridades de la Iglesia Católica. Licenciado, este es lo que se está viviendo en este momento, a esta hora de la mañana, no sé si usted tiene alguna consulta en estudio. Bueno, no, solamente quito, ojalá que las autoridades hagan, como dicen, el trabajo eficiente lo más rápido posible, las autoridades también de medicina forense, a eso obviamente nos referimos, para que fluya o por lo menos el tráfico no sea tan, tan, tan difícil como es en este instante. ¿Se ha logrado identificar la persona que fue atropellada ahí en ese sector de la San Miguel? No, licenciado, todavía no ha sido identificada, solo se maneja de que iba transitando este carril para poder cruzar hacia la otra zona, sin embargo, pues, el vehículo impactó contra la humanidad de esta persona, dándose a la fuga. Esa es la información que nos han dado hasta este momento, pero, por supuesto, tendremos todos los detalles en las diferentes emisiones o pendiente de romper programación. Bien, gracias. Yo ni Ariel Quito, con Targuín Maradiaga, con este accidente, una persona muerta a la salida carretera hacia Valle de Ángeles y el tráfico que de por sí, en la situación normal, es complejo en estas horas, no digamos cuando ocurren accidentes de esta naturaleza.